Bueno, como os iba diciendo, ¿qué os parece si hoy comentamos la serie La Chica de Oslo? La Chica de Oslo nos descubre la historia de tres amigos que son secuestrados por el ISIS, el Daesh, en el desierto de Sinaí. Los terroristas exigen que los gobiernos de Noruega e Israel liberen a 12 prisioneros para que los chicos sean devueltos con sus familias. Suena a historia típica de películas, series ambientadas en el conflicto bélico y político de Israel porque lo es. Tan típica como su título original cuya traducción es simplemente secuestrada. Todo en La Chica de Oslo son ideas sueltas. Un plano aunque nunca una verdadera narrativa visual, una idea argumental prometedora, una actuación interesante, una fotografía bonita. Ideas sueltas, eso sí, a través de un relato que no deja de ser entretenido. De 10 episodios de media hora cada uno que se pasan volando por su brevedad, por su rapidez. Que incluye en cada uno de ellos al menos un giro y los que siempre están ocurriendo cosas. La Chica de Oslo tiene virtudes, claro que tiene virtudes, pero simplemente para ser un entretenimiento vacuo. Es otra historia de tantas y de esas tantas no es una de las mejores. Tampoco es una de las mejores propuestas que nos han llegado este año desde Noruega. Como por ejemplo la película El Viaje o la miniserie Post Mortem, Nadie Muere en Scarnes. Dos comedias negras tremendamente divertidas, tremendamente disfrutables. Tampoco de Israel porque en realidad es una colaboración entre Noruega e Israel. Prefiero quedarme con la inmerecidamente cancelada Hit and Run. Una serie también en forma de thriller en la que la dirección me pareció superlativa. Entonces con todo esto la Chica de Oslo se deja ver, pero no deja huella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!